100%, 100% Vamos a conseguirlo Esto dije que lo haría hace como unos 6 años ¿Vale? O más, ¿Cuándo fue? Voy a ver cuándo fue Voy a ver Cuándo fue Magpixel Magpixel Tal y como planeé Es lógico, tiene todo el sentido Nada más sencillo Creo que fue al final del capítulo 4, nada más sencillo Me salió un anuncio Fuera, quiero ver Lo que pasa Al final No, al final no lo dices O sí, no sé, vamos a escuchar al rango del pasado ¿Vale? Oh, bien, bien Iba a hacer el chiste de has capturado a Leithwick Pero ahora es el plan de tu Leithwick Ha evolucionado a Electro Me encanta este tío Voy a darle a like Deberíamos suscribirnos todos a su canal Se llama Rangugammer Es nuevo, está empezando Lleva 3 años, aparentemente Según esto Pero yo creo que está muy bien Merece más suscriptores Vale, 5 Era simple Hola a todos Cállate Rangug Dios, no te soporto Vale Hola Tardis No, tampoco Al final del 6 Entonces, en serio Pero yo juraría que el 6 ya fue uno de estos que hicimos nosotros hace poco A ver, a ver, a ver No, no, el 6 fue uno de los que hicimos hace poco Entonces Hola Yo cuando dije lo de que iba Tuvo que ser aquí al final del 5 O igual lo descubrimos antes Y luego seguía haciendo otros Ah, debió ser eso Ah, entonces no lo sé Pero bueno En 2015 ¿Vale? Fue más o menos en 2015 ¡Joder! ¡Uh! ¡Hostia puta! Me ha dolido un poco pensarlo 2015 Yo lo conocía cuando no era famoso Ya, yo también Porque sigue sin serlo Hola a todos Estoy roleando con mi ex Mientras veo esto Tuve que mentirle diciendo que mi papi me llamó Aunque supongo que es cierto Que solo escudía la llamada Te iba a perder ¡No! Rolea con tu novia, hombre 2015 Una vida ¿Verdad, tío? Vale, chicos No estoy seguro Pero creo que lo descifré RanguGamer y RanguStreamer Son hermanos gemelos Rico sabe demasiado Todavía me acuerdo De la jirafa en el zoo Yo no Reacciona a polémico youtuber Yo veo Vídeo de Skyrim Rangu Mamá, que estoy grabando ¿Qué piensas? Que esto es para mi ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! Estoy grabando ¿Qué piensas? Que hablo solo para mi deleite Y disfrute ¡Ja, ja, ja! Esa bola Y yo me quedo también con la de ¿A qué estábamos jugando? No sé No, ¿a qué fue? Creo que era al Evo Creo que era a Evo Search for Eden Y que estábamos Nuno y yo Usted no aprende Y que viene mi abuela O mi abuela o mi madre No me acuerdo quién fue Y le dice Nuno Tienes que bañarte Y él dice No, no quiero Y también me olvidé De cortar esa parte ¡Ja, ja, ja! Brutal, tío ¿Qué coño es un Nuno? Rangu es mi corrupleaños ¡Felicidades! ¿Ahora qué queda? ¿Se acabó el directo? No, no, no ¿Qué va? Solo estaba mirando Cuando empezó esta serie Quiere que le mandes un beso Besado Solo estaba mirando Cuando empezó esta serie Y he visto que Daniel Ha usado lágrimas de Maya Y ha cancelado el efecto De la última carta Duro pero justo Y hemos visto que empezó en 2015 Y ahora estamos en 2020 Así que Un sinchán de por medio entero Me gusta hablar Para mi deleite y disfrute Gente Estamos a 665 FPS A ver si llegamos A los 666 Y tenemos ordenadores satánicos ¿Vale? Que ya sabéis que los Los juegos de computadora Son satánicos Así que Eso ¡Suscríbete al canal!